Amigos chulos, que onda, como estamos, bienvenidos, bienvenidos de vuelta a otro video más de Beach Clubs en la Riviera Maya amigos Hoy nos tocó un día de locos amigos, mira donde estamos, a ver si ya reconocen la playa de Tulum amigos Hoy invadida del sargazo, pero pues hoy el único día que pude venir por acá amigos Estoy en un lugar que se llama Acuna, que está aquí atrás de mi, voy a acompañar a Oliver Nuestro primo, el devorador de comida amigos Entonces, tenía pendiente de hacer un video de los Beach Clubs de Tulum, amigos, así que, o sea, no podemos hacerlo de todo, todo, todo Porque realmente Tulum se divide en dos lados, está un lado, que es la zona hotelera, donde nos ubicamos ahora Y el otro lado, que siempre es zona hotelera, pero vamos a decir, la zona de las ruinas, ok Aquí atrás de mi pueden ver que está la roca, como del pasillo famoso, pasando, o sea, pasando el Hotel Azulí Que está como este cruce de la bahía, allá está la roca con un hotel abandonado amigos Este hotel era el pez, un hotel increíble Pero vamos, ya se la sabe la dinámica amigos, vamos caminando por la playa, vamos a encontrar los Beach Clubs Vamos a darle costo, vamos a darle info, y todo lo que se pueda, por lo pronto, mira Entonces aquí estamos, Acuna, estamos literal en lo que es la salida de la avenida Kukulcán, amigos, desde la playa Y mira, este, este no sé si sea un Beach Club, honestamente Esto se ve más, más como casa, ok, y todo se ve bastante tranquilo, eh Considerando, considerando que es un sábado, amigos, o sea, para ser un sábado en Tulum Todo, todo, todo está bien vacío Mira, este lugar, amigos, es una tristeza, porque este era un hotel que se llamaba Rock De hecho tenemos un video en el, en el canal de este hotel, y mira, parece olvidado, parece abandonado No está, no está nada, amigo, no está nada, mijo Aquí sí tenemos lo que es, lo que es la playita, amigos, la verdad que se ve, se ve bien, se ve bien chida Lástima por el sargazo, amigos, y honestamente, este sargazo es aquí, es de un buen Porque mira, se puede ver, ya esto cuando tiene color más, más pasado, así, es porque ya son, ya es tiempo Mira, esto ya es seco, es lo más fresco, y esto acaba de llegar, así que, siempre puede ver como, como lo que es el, como lo que es, vamos a decir, la, la diferente, jeje Mira, lo diferente, lo diferente, lo diferente es el, añequeamiento del sargazo, mira, aquí lo puede ver, más oscuro, más antiguo Hasta el más clarito, que está el más fresco Ok, mira, aquí a Manzala Beach Club, amigos, a Manzala Beach Club Vamos a ver ahorita si, si logramos informaciones, ok, esto es el, el Beach Club del hotel a Manzala, de nuestro amigo, el Papi Palazuelo Vamos a ver si, si logramos info, porque eso sí se ve masivo, mira, se ve muy padre con, con todas las, las sillas, así, mira, ya está Aquí que va a cobrar, vamos a ver si lo podemos encontrar, pero se ve muy padre, vamos a tener info, de eso Entonces amigos, ya tenemos info aquí de a Manzala A Manzala ya te compran 30 dólares, amigos 30 dólares para, solo para estar aquí Solo para el uso de las instalaciones, para el uso de lo, de las áreas comunes Además de eso, 30 dólares, tiene que meterle tu consumo Así que, amigos, sepan Que Tulumma es un destino Que te va, que te va a afectar tu bolsillo, seguramente Yo me acuerdo que hace 15 años Cuando recién llegué acá, en esta hermosa tierra de la Lidera Maya Tulumma era un destino mucho más accesible Y mucho más simple, en el sentido que de verdad lo más lujoso era el diamante acá Del papi Palazuelo, amigos Y la verdad que, con 50 dólares Tu, tenías tu habitación en la playa Sin electricidad, sin nada de todo esto Que era un poquito lo que era la onda Tulumi Nata Ok, ahorita, ya vieron Son solo 30 dólares para entrar a un beach club Así que, vamos a ver, aquí estamos No sé qué es este Amigos, vamos a ver Porque nunca, nunca sabe Y luego, luego algo que sucede para acá Es que, es Nunca sabe Cuando cambian de propiedad Están historias muy locas Aquí en Tulum, amigo, basta que buscas en Google Bueno, mira, aquí estamos en Playa Negroni Beach Club, Baitango Desde la 11 de la mañana a las 6 de la tarde Vamos a ver si alguien Si alguien nos dice Cómo funcionan, cuánto Cómo son los costos Bueno, mira, aquí se ve todo Todo bien negresón Vamos a ver por acá Se ve bien negresón Se ven las cabañas La verdad que Se ve chido Se ve chido Bien oscurón Bueno, estás aquí enfrente del mar Baby, hoy día No salió tan, tan, tan Tan bueno que tú digas Ah, mira allá El roof de allá Ah, sí, ya sé dónde Qué es esto Vamos a preguntar aquí Playa Negroni Cómo funciona, amigos Listo, amigos Entonces ya tenemos la info aquí De Playa Negroni No tiene consumo mínimo En el sentido O sea, no te compran para entrar Si te piden 500 pesos De consumo mínimo Honestamente Pero ahora mirá que 500 pesos Amigo, 500 pesos En Tulum son Dos cervezas casi casi Así que Ya tú lo tienes Porque desafortunadamente Este lado De la playa No tiene acceso Como público Casi todos los accesos Son a través Son a través De lo que son De lo que son Los hoteles Los beach club Así que Mira, aquí estamos Posada Marguerita, amigos Mira Esos son Los italianos Está bien vacío, amigos Posada Marguerita Allá está el restaurante Donde tú Vas a comer La verdad que El diseño siempre está muy bonito De posada Marguerita Pero La verdad que Yo creo que Todo esto es más Solo A disposición De los huéspedes Y ni siquiera está una Ni siquiera está una Una Alguien A lo cual preguntar Honestamente Mira Aquí Esto me encanta Mira No sé qué hotel es este Pero, amigos El rooftop Que ellos tienen allá Se ve bien Bien chingón Se ve bien chingón Aquí, mira Se llama Real Agave Hola, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo funciona aquí El beach club? Listo, amigos Entonces Ya tenemos info aquí Del restaurante Agave Super mexicano Aquí El buen compañero Nos explicó El rooftop Mil pesos De consumo mínimo Aquí en el beach club En el beach club Son 600 pesos Ahora ¿Qué temporada? Más o menos Baja en temporada alta Amigos Mil pesos Mil pesos Que más o menos Es lo que tienen Es lo que tienen Todo Ok Mira Aquí Esto No sé qué es Y en algunos No me quiero meter Porque, amigos Todos son llenos De gente Y si La gente Se puede Se puede Medio molestar Pero aquí abajo Igual estás viendo ¿Cuál es este? Allá dice Hamburlesque Que estará como Una hamburguesería Eh No sé No sé La verdad que De repente De repente Los tuluminati Sacan cosas Muy loco Aquí puede ser Como una playa Una playa pública Yo diría Considerando que, amigos Toda la playa De México Son públicas Se supone Que los primeros 20 metros De la playa Siempre Siempre son públicos Ok Pero No en todo lugar Se respeta Tengo que ser sincero Ok Mira Eso sí se ve Masivo Más Esa es Coco Coco Beach Amigos Aquí sí hacían Como eventos De Ibiza Y cosas Y cosas así También Así que vamos Vamos a tomar Vamos a tomar Info La playa Mira aquí Montañas Montañas De sargazo Amigos La verdad que Yo tampoco voy mucho tiempo A Tulum Pero cada vez Cada vez que he venido Siempre he encontrado Sargazo Así Masivo Así que Vamos Vamos a ver Cómo Cómo funciona Para acá Gracias amigos Entonces ya tenemos La info Mira Esta es la eufemia Que está dentro Que está dentro Coco Tulum Y Amigos Aquí Buena noticia Porque aquí No tiene consumo mínimo Aquí es solo Lo que consumas Así que Viene Come Chupas Y la eufemia Amigos Siempre Delicioso Muy buen ambiente Es uno de los lugares De los lugares Tóricos Aquí De Tulum Y pueden ver Es el único lugar Que está lleno Probablemente porque No tiene que No tiene que pagar El consumo Mira amigos Aquí seguimos Otro Beach Club Que eso no sé Cual es Pero Ah no Es el Hotel Coco Es el directo Del Hotel Coco Me acuerdo Las cabañas Que tienen Aquí Aquí pueden ver Como que sí La playa masiva De Tulum Pero Pero muy muy poca gente Amigos Ok Pero ya vieron La eufemia Increíble Aquí pueden ver Lo que son Las diferentes Diferentes Hoteles Ok Aquí tenemos Coco Beach Eso es El Beach Club Del hotel Así que Aquí Es solo Para los huéspedes Del hotel Y la eufemia Es como si fuera El Beach Club Abierto a todos Ok Bueno amigos Ya Ya se empieza A sentir El cansancio El cansancio De la caminata Ok Pero Todo esto amigos Para que ustedes Puedan tener Una idea De lo que son Los Beach Club De Tulum Repito No podemos Englobarlo Todo Porque la playa Aquí infinita Y básicamente La zona hotelera Es dividida En dos Ok Aquí Mira esto No sé cuál es No tiene Realmente Ninguno Tiene Tiene señalamiento Ni tiene Que es Casi todos Son dentro Hoteles Así que Aquí abajo Estás viendo Estás viendo Lo que es Este Ahorita vamos Vamos a preguntar Y a ver Cómo funciona Mira Este es uno Y allá está otro Mira este Qué bonito Que se ve Allá Como la terraza En este estilo En este estilo Tu iluminato Propio El clásico Mira A veces Esa terraza Así Guau Esto es lo que me gusta Aunque luego Todo Todo es muy repetitivo Porque todos son iguales Al final Mira guau Esto Es uno Y aquí Es otro Listo amigos Entonces tenemos la info Esto aquí a un lado Masha Nab Un super hotel de lujo Esto si amigo Hotel de lujo La verdad que Vale la pena De este lado Mil pesos por persona Consumo mínimo Que más o menos Ya vimos Que es el estándar Y honestamente Tengo que ser sincero Yo hasta pensaba más Esto es Hotel Orquídea Este es Hotel Orquídea Así que Mira aquí lo ves Hotel Orquídea Que tiene como La estructura Más Más Soluminata No está ninguno Para preguntar Amigo Yo Si encuentro Pregunto Pero ya vimos Que la mayoría Que la mayoría Son todos Son todos Así De consumo mínimo Claramente Tiene Masajes En todos los lados Si necesitas Amigos Más sargazo Más sargazo Amigos Esto no va a terminar Aquí probablemente Probablemente Prontamente Sacarán algún otro hotel Algún otro desarrollo Y a veces Lo que pasa Es que allá Tienen como Tienen como Camping Y otras cosas Así Ok Y nada amigos Ya llegamos Otro Beach Club Mira 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 Aquí ya se tienen Para hacer Kitesurf Que con el viento Que está hoy Honestamente Si está brutal Y aquí amigos Ya se ve Ya se ve Más masivo Esto se llama Como Lemba Esta vamos a tomar Informaciones Pero mira Esto ya se ve Se ve machidón Mira Allá están Allá está el DJ Pero ahorita Preguimos Informaciones Listo amigos Entonces aquí Ya tuvimos Florencia La gerente Que estuvo Muy amable Este lugar Se llama Lemba Amigo Nunca la había Conocido Mira Aquí tienes Tu cabañitas Aquí está Aquí está el DJ Y a todos Lo que da Amigos Y hasta Mira Tienes Hasta tiene Alberca Restaurante La verdad Que amigos Increíble Me gustan Todas Me gustan Como esta Privé Esta área Así Y Y amigo La verdad Que es Increíble Porque aquí Aquí te vale 300 350 pesos El consumo mínimo Luego cambia Según la zona Claramente Yo me imagino Que la cabaña Donde estaba La gente Si te costa Más O depende Donde te ubicas Pero De base El consumo mínimo De la mínimo 350 pesos Para estar En un beach club En la plaga De Tulum Con alberca Porque no casi todo Tiene alberca Así que amigos Esto si Es interesante Y aquí llegamos Soy Tulum Beach Club Amigos Aquí tenemos Un corazón Que esto lo vi Hasta marcado En el En el google Ok Mira aquí lo tiene Si lo buscaba El corazón De la playa Aquí está En En la playa De Soy Tulum Mira Beach Club Aquí bonito Con Con restaurante Ahorita vamos a preguntar Todo La verdad que es muy amable La Florencia Algunos si se Se ponen medio molesto Cuando tu llegas A preguntar Pero también ahorita Como que Temporal baja Como que a la gente Si le Le interesa Le interesa Promocionar Promocionar su lugar Pero mira Aquí amigos Mira Soy Tulum Es muy bonito Está en muchos lugares Nuevo Vamos a preguntar Aquí ahora Ahora como funciona Para acá Listo amigos Entonces Ya me comentaron Los de Soy Tulum Que aquí El consumo mínimo 500 pesos Vale Conforme Consumas Tú consumas Y ninguno Te saca Sobre todo Porque ya te dije 500 pesos En Tulum Es dos cervezas Lo haces Lo haces Muy 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 Rápido Aquí estamos Otro hotel Amigos Esto se llama Coco Unlimited Ok Yo creo Que esto Aquí El Beach Club Si es más Para Para Huespedes Ok Pero se ve Muy bonito En esta Aquí hicimos Varia boda Con la Dona Celetita Que hoy no está Con mi Celetita Porque ella Ya está En Colombia Lo vamos a alcanzar Muy pronto Mira Aquí lo puede ver Happy Hour De 1 a 4 Coco Unlimited Me encanta Mira Mira El Kitesurf Cuidado con el sargazo Hermano Que no te haga Reservar El sargazo Aquí Massaje Aquí Sigue Sigue Con lo que es La onda Del Kitesurf Amigo Playa Sargazada Mar Increíble Oye Comenta Comenta Si tú has venido A la playa de Tulum Sin sargazo Yo tengo duda Que haya Yo tengo Tengo duda Que haya sucedido Últimamente Amigos Y también Comenta Si has encontrado La playa Sin aire Que ojo Se agradece Pero Si está Si está Carbón Como dirían Amigos Mira amigo Ya tenemos otro hotel Que aquí abajo Aquí abajo Estás viendo Cuál es Y esta playa Es solo Para huéspedes Mira Estos son como Otros hoteles De Que están todavía Para terminar Ok Y yo creo que Aquí vamos por Por llegar A lo que La Sabrosura Ok Mira amigos Aquí tenemos Lo que es Ok Duna Escapismo Hotel Ok Esto creo que Con consumo Pero normalmente Cuando son Cuando son Restaurantes Cuando son Restaurantes Así Que Que la verdad Son parte del hotel La única cosa Que te cobran Normalmente Es el Es el consumo Ok Y allá amigos Ya vamos a llegar A lo bueno Vamos a ver Ahora lo que Todo el mundo Quiere vivir Y quiere Y quiere saber Cómo Cómo funciona Amigos Mira Aquí tenemos Los arrecifes Que están medio vacíos Pero Aquí amigos Ya tenemos Uno de los lugares Que hizo Que hizo famoso Tulum En el mundo Que Que transformó Parte de Zamna Realmente Con sus fiestas Pero amigos Este es el club Tantra Tantra Que es parte Del Parte del grupo Rosa Negra Ok Y se puede ver Al final Mira aquí Pura música Comercialona Mucha gente Y mucho dinero Ok Ahora vamos a preguntar Cómo funciona Por acá Pero mira Aquí lo puede ver Tantra Bohemian Luxury Beach Vamos a ver Info Tantra Y listo amigos Entonces aquí ya estamos Con la info de Tantra Tantra yo pensé que era más caro Honestamente 1500 pesos 1500 pesos De consumo mínimo Claramente Puede ser mucho más Según Según la área Donde tú estás Ok Puede ser Realmente más cerca del DJ O más cerca de la alberca Allá está más Más fuerte Y aquí al lado Está la misma competencia Porque tabú amigo Del mismo grupo Rosa Negra Así que míralo Nos tocó hasta el momento De la presentación Aquí la publicidad Amigos De los bailarines Honestamente Eso Eso Honestamente amigos Si te gusta Si te gustan los lugares comerciales Si te gusta La música Que escuchan todos los lados Y si te gusta Ganar un chico De dinero Esos son los lugares Para ti Como que Tabú Vamos a ver Quanto cuesta tabú Acá Tabú como que tiene más Tabú tiene más onda En sí Pero la verdad Que sí está Está brutal Vamos a pedir info Listo amigos Entonces mira Tabú Beach Club Ya tenemos la info 2500 Aquí ya son 2500 2500 consumo mínimo Así que aquí sí Es más importante Y la verdad que Esos son todos los lugares Que tú ves en el Instagram Si a ti te gusta Este ambiente Aquí ya lo tiene Aquí ya tiene el dato Mira Toda esta estructura clásica Tu iluminata La fiestota Amigos Que se cargan Por allá Pueden ver Arriba está el área De restaurante Está el área De la alberca La verdad que Repito Lo bueno Lo bueno Que están lugares Para todo amigos Si te gusta Este ambiente Ya tiene el dato Los dos más famosos Hasta el final Son tantras Y tabú Ya lo viste Uno al lado Del otro Ellos tienen también Los mismos restaurantes En la noche Y me sorprende Que uno era más Del otro Ok Pero como para Para diferenciar Nosotros somos más Más chido Y más lujoso No Al final Y mira Aquí seguimos Con otro Hotel Este Este si me gustan Estos hoteles Amigos Como de Como de triángulo Ya no sé Cuáles son Porque ya lo perdimos Ya perdimos la cuenta De todo lo que está Un atrás del otro Yo creo que llegamos Un poquito más Amigos Ya lo terminamos Porque Porque si está Si está intenso Si está intenso El calor Y ya sabíamos Que no podíamos Hacerlo Hacerlo todo El video Vamos a ver Este 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 amigos Este si se ve Se ve masivo Ahorita vamos a investigar A investigar Cuál es Y mientras amigo Tú abajo Puedes comentar Y dar Y dar tu idea Si se te antoja Algunos Si vas a venir Aquí pronto Si vale la pena Pagar lo que Lo que te piden Aquí Aquí los lugares Ok Y ahorita vamos a investigar Cuál es este Amigos Mira esto Parece tan bonito Porque esto Es de Ana y José Que es uno de los De los beach club Históricos De los beach club De los hoteles históricos Honestamente Y aquí te cobran 1200 pesos De consumo mínimo Ok Mira aquí se ve Todo muy bonito Todas las cabañitas Se ven muy chidas Y esta es la playita Y 1200 pesos De consumo mínimo Ya vimos que Algunos claramente No te cobran Todo lo que te cobran Esto es La verdad Hasta un cierto punto Lo hacen hasta por darse Por darse como un toque Un toque de lujo No hay cosas así Pero mira Seguimos amigos Aquí estamos ya En Ziggy Beach Ok Esto Si se ven como más Solo para Para huéspedes Del hotel Aquí sigue Las montañas De Salgado Amigos La pregunta Con todo Con todo lo que gana El ayuntamiento De Tulum Gracias a los impuestos Que ojalá Ganan De los hoteles Y de toda la sobra De todo el desarrollo Que están haciendo Ojalá que la destrucción Vaga la pena No es posible Que con todo lo que Seguramente gana El municipio Ninguno venga a recoger Salgado Amigos Estos hoteles Te cobran 300 400 A veces hasta 1000 dólares La noche Para tener montañas De Salgado Que huelen Que huelen feo Amigos Al final Salgado Es medio tóxico Y huele a químicos Así que No sé ¿Tú qué ¿Qué te parece amigos? ¿Qué piensas tú En general De Tulum? Nosotros siempre tenemos Sentimientos encontrados Sobre todo después Que vivimos Tulum Hace 15 años Como ya Que te comentaba Honestamente Así que Pero aquí venimos Para compartir Así que Tú deja tu comentario Hacia abajo Y vamos a ver Que dice la gente ¿Ok? Mira aquí Ziggy Beach El Beach Club Vamos a ver Cómo funciona aquí El Beach Club Listo amigos Entonces ya nos disquieron Aquí en Ziggy Beach 70 dólares Amigos 70 dólares Más o menos 1200 pesos Siempre Y ya te repito Todo va Es lo suyo Para mí Aquí Se ve muy chido Se ve muy 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 bonito Ziggy Beach Allá se ve algo más masivo Mira Esta es una casa Esta propiedad privada Amigo Yo quiero Yo quiero Esta propiedad privada Se ve increíble La casa por acá Vamos a ver Hacia dónde Llegamos amigos Aquí enfrente de mí Tengo Tengo un Beach Club Masivo Que es mía Mira que parte De Selina Ok Aquí sí Sobre todo En la noche Hacen Hacen fiesta Masiva Ahorita vamos Vamos a tomar info De cómo funciona Listo amigos Oye Este sí Este sí Ya es Ya es muy masivo Pero repito La verdad Que muchos creen Que Tulum Tenga Un increíble Onda musical Aquí me va a tirar Mucho hater Contra de mí Pero Muy comercial La verdad Que No sé si se va Lejos de ser Una gran onda musical Tulum Una sacadera De dinero Y Aquí mi amigo Son tres mil pesos Que tienen que pagar A Wiwis Que tienen que pagar Sí o sí Y te regresan Dos mil seiscientos En consumo Así que Ya tú sabes Entonces Sería como Cuatrocientos pesos La entrada Y son Luego Dos mil seiscientos pesos En consumo Así que tú De cualquier forma Tienes que pagarte Tres mil pesos De cualquier forma Lo pagas Tres mil pesos Amigo Ya son Casi ciento cincuenta Casi ciento cincuenta dólares Esa sigue De hecho hasta más Son casi doscientos dólares Amigos Esa sí ya es Carbón amigos Y mira Aquí estamos Terminamos en el lado De la playa Donde Está el mar Pero no podemos brincar Mira Mira Si quisiera regresar A la playa Mira Estos son mis piecitos Uta Tengo literal Que Que brincar Ok Mira amigo Ya creo que vamos a llegar Al final Casi de De nuestro recorrido Lo que sí Le vamos a enseñar Algo que sí Esto sí hizo Explotó Por el Instagram Amigos Esto fue el Exit Brutal El Tulum Jungle Gym Amigos Esto sí Esto sí Es interesante Esto seguramente Te costará También Un buen Vamos a ver Si Aquí sí te viene Te dan la La info Mira Aquí tú sabes Allá está Allá está la página web Del Tulum Jungle Gym Para que tú sepas Ok Allá está La verdad que está increíble A ver cuánto vale Ah Mira Gracias Ya lo tengo Así que Más fácil Mira amigos Aquí tú tienes todas las entradas Mejor reservar ¿No? Mejor reservar ¿No? Porque Mejor reservar amigos Ya vieron los costos de entrada Porque aquí Mucha gente viene Sí a hacer ejercicio Pero también mucha gente Viene solo A sacarse la foto Del Instagram Ok Y amigos Otro que No sé cuál es Este Ah Esto es El Vía las Estrellas Ok Vía las Estrellas Mira Vía las Estrellas Se ve muy chido Ahorita vamos a investigar Si aquí te cuesta Algo también Y el último amigo Que le voy a enseñar De los Beach Club Famoso De todo Bagatelle amigo Que Bagatelle empezó Bagatelle empezó Como exitazo En Miami En otro lugar De Europa Y ahorita te digo Cuánto te vale para acá Listo amigos Entonces Ya tenemos la info Acá de Mira Bagatelle Que Bagatelle También es restaurante Ok Mira Aquí lo tiene Entonces Acá Bagatelle amigos En el fin de semana En el fin de semana Son 1500 pesos De consumo mínimo Aunque luz La hostess Me decía Como más o menos Más o menos relativos Ok Pero durante la semana Al parecer No tenemos No tenemos nada más De consumo Así que amigos Yo creo que Esos eran todos los Beach Club Que todo el mundo Quería ver Ok Aquí sigo Por ejemplo Aquí de Leque Que otro Aquí es de Leque Que otro Beach Club Amigos Pero yo creo que Ya tienes una idea Ya te enseñé Lo que son los Beach Club Que todo el mundo Quiere ir Cuando vienen aquí a Tulum O sea Tabum Mía Tantra Ahorita Bagatelle Ya viste los costos Deja abajo Tu comentario Para que Sabemos Si tú vendrías acá Si vale la pena Si ya estuviste acá Si te salió Muy caro Si te perrezo Muy excesivo Por todo Darnos tu Comentario Sobre lo que crees De Tulum Amigos Yo por lo pronto Te doy la gracia Por haber estado Como siempre Hasta este momento Al final del video Ya que estás acá Como siempre Dale like Que pícale A la campanita Amigos Y muy pronto Regresamos con otro video De donde Nuevamente Desde Colombia Amigos Porque yo voy Con mi chula Tita hermosa Y esta vez Estaremos Lo vas a ver pronto Ciao Ciao Chulo Gracias Ciao Tulum Sacra el sargazo Ciao 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 ¡Yay! 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 ¡Yay!